1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Perdón, esos son los grupos 1, 2, 3 2 palmas y una, la que va veloz es La tercera es Vamos a entrar en el ¿Entramos en la menor o les? Una vez Ahora voy aquí Sofía, si te vamos a bautizar como corista Así como tú ya tenías que ir encima del tren Este se va a quedar, este se va a quedar, definitivo Porque él se pone nervioso por el agua y está en su derecho ¿Dónde me pongo nervioso? ¿Ustedes por qué? ¿Tu mente dónde está? ¿Dónde está tu mente? No, yo no pongo nervioso, yo estoy escuchando ahorita Cómo está tocando Vamos, vamos Ya les dije, cuatro, dos en seco, uno corrido Y el otro que va a ir Vamos 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 Vamos